Estoy muy bien, lúcido, porque todavía no comenzó el partido, ahora cuando está más cerca también hay un poco más de ansiedad por llevar a la práctica todo lo que hemos imaginado como estrategia y también que salga muy bien en la cancha en cuanto al juego, al desarrollo del juego por parte de nuestros muchachos. En general todo es óptimo, pero esta vez no vamos a confirmar el equipo, vamos a esperar hasta mañana, estamos muy encima de la hora. Hasta dejamos de hacer algunas cuestiones ahí en el trabajo porque también la cancha está un poco pesada, después la lluvia y le dejamos mucho en reposo, diríamos, para recuperarlos bien y que estén enteros mañana. Ya no tenemos ninguna duda, por eso no te quiero decir si atrás, en el medio o adelante porque no hay ninguna duda, solamente vamos a darnos ese tiempo para la confirmación para ellos porque no se lo confirmamos a ellos por más de que trabajamos con una base evidentemente hoy, ayer también, mañana en el momento de la charla. Veo un equipo que nos va a dificultar mucho, creo que tenemos que tener el entendimiento necesario para saber jugar el partido por tiempos, de entender lo que está pasando en el juego y no dejarnos llevar por lo que pueda ocurrir afuera, independientemente que se esté jugando bien, medianamente o mal o de resultado. Porque vamos a enfrentarnos a un equipo que es muy ordenado, que tiene, así como decís, su fortaleza en su orden en cuanto a su sistema de juego que le vienen haciendo hace mucho tiempo. Ahora han agregado algunos futbolistas que no estaban en convocatorias anteriores, que tienen esa facilidad de repliegue y salir rápido. Y respetamos mucho eso, por eso hemos trabajado bastante también nosotros en cosas específicas. Necesitamos nosotros, no imperiosamente, pero necesitamos como una tarea a realizar, confirmar los tres puntos en casa para acomodarnos mejor en la tabla y ver cómo podemos desarrollar nuestra siguiente tarea que va a ser en La Paz.